Bienvenido a esta relajación guiada para conectar con tu yo interior. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o recostarte. Cierra suavemente los ojos y comencemos este viaje hacia tu ser interior. Comencemos por centrarnos en nuestra respiración. Inhala profundamente, permitiendo que el aire llene tus pulmones. Y exhala suavemente, liberando cualquier tensión. Encuentra un lugar tranquilo. y calmado. Imagina una suave luz en el centro de tu ser. Esta luz representa tu esencia más pura. Con cada inhalación, siente cómo esta luz se expande, iluminando cada rincón de tu ser. Con cada exhalación, libera cualquier sombra o preocupación. Imagina que estás en un espacio sagrado dentro de ti mismo. Puede ser un bosque sereno, una playa tranquila o cualquier lugar que te traiga paz. Explora este espacio observando los detalles, los sonidos y los aromas que lo llenan. Este es tu refugio interior, un lugar seguro y sereno. Eres suficiente tal como eres. En el corazón de este espacio, encuentra una versión más tranquila y amorosa de ti mismo. Acércate y abrázate con cariño. Siente la conexión profunda con este ser interior. En este abrazo, reconoce tu valía y amor propio. En este abrazo, reconoce tu valía y amor propio. Y quédate tu valor. Al cerrar esta sesión, lleva contigo la calma y la conexión que has cultivado. Cuando estés listo, abre suavemente los ojos y regresa al presente Sintiéndote renovado y en armonía contigo mismo Gracias por permitirme guiarte en este viaje hacia tu yo interior Que la paz te acompañe en cada paso de tu día